Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos, no hay, no hay, pero que muy bien, mi nombre es Timo y estoy con... Ale Madre mía, compañero, ¿qué haces aquí conmigo una vez más? Mira eso Eh, pues, 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 no sé, tú me llamaste Estamos en una nueva aventura juntas, sí Es cierto Que por cierto chicos, el canal de Ale está en la descripción, por si se quieren ir a suscribir, ahí está, vayan, vayan, vayan Sí Y ya pronto hasta que llegue a los 5.000 suscriptores, vamos, vamos, vamos Es cierto ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? Esto, no lo sé ¿Qué es esto? Eso está bastante raro, bastante raro Eh, chicos ¿Qué es esto? El día de hoy estamos en ruleta de los mobs Madre mía ¡Hala! O sea que en cada puerta va a haber alguien que nos vaya a querer hacer daño, compañero Es cierto, pero, pero, ¿con qué nos vamos a defender? A ver, mira, hay un dragón allá metido ¿What? A ver, mira, ven, 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 ven ¡Tienes que agarrarlo! ¡Tus cositas! ¡Ay! ¡Ya tengo lo mío! ¡Ya tengo comida! ¡Ya tengo la lana! ¡Listo! ¡Ya tengo todo listo, compañero! A ver Es que esto va a estar complicado, compañero, va a estar complicado ¡Pero, pero! Ale, pero, pero es que en serio, esto me da mucho miedo ¿A quién tiene el arco? ¿Lo tienes tú? Eh, tú debes tener el arco, ¿no? No, es uno, es uno para los dos, compañero ¡Ah, bueno! Eh, espera, 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 espera ¿Qué pasa? ¿Cuál es primero? ¿Ese o ese? Es primero el de allá, este de acá El último es este de acá ¡Listo, listo! Son los más difíciles, compañero ¡1, 2, 3, dispara! ¡Ey! ¡Rojo! ¡Ah! Espérate, espérate, que aquí sí no me da ganas de abrir la puerta A ver ¡A ver! ¡Tú peleas solo! Yo tampoco quiero abrir Yo miro desde lejos ¡Dale, dale, dale! ¡No! Yo no quiero abrir, yo no quiero abrir ¡Yo la abro por ti! ¡1, 2, 3! ¡No! ¡Una oveja! ¡Ay! ¡La maté! ¿Qué pasa? ¡Era una oveja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Era una oveja asesina! ¡Madre mía! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dame el arco, dame el arco! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú espero que no mueras! ¡Eso es solo lo que quiero! ¡Ah! ¡Yo también espérate! ¡Ah! ¡Que sale nero! ¡A ver! ¡Ah! ¡Que estoy dando vueltas a mi madre! ¡Pero Timo! ¡Marillo, marillo, marillo, marillo! ¡Por qué? Espérate, 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 espérate ¡Con cuidado! ¡Yo me quedo acá atrás! ¡Ábrele tú, por favor! ¡Yo espero lo que salga! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me estoy huyendo, madre mía! ¡Dale, dale! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Eeeeh! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? ¡Ah, nadie ganaste! ¿No se fue uno volando? ¡No, no, no! ¡Pues si lo mataste y salió volando! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad de la vida! ¡Dame el arco! ¡Eso es potente! ¡Dale, vas tú, vas tú! ¡Dale, dale! ¡Azul! ¡Buena! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡No quiero! ¡Este va a estar bonito, eh! ¡Este va a estar bonito! ¿Qué es eso? ¿Qué no es eso? ¡Ale! ¡Yo no sé que era eso! ¡Yo no sé que era eso! ¡Se petó tu alma! ¡Gritaste y tu grito se partió en dos! ¡Ay! ¡No! ¡Vas tú! ¡Ver! ¡Oh, no salió verde! ¡Veta! ¡Verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aaah! ¡Ahora sí ya estás petando! ¡Oh! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Esperate! ¡Que ya no me emociono abrir esas puertas! ¡Abrirle a tu por... ¡No, no! ¡Esperate! ¡Alejate! ¡Vete pa' allá arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Así, para que no salgan! ¡No, no! ¡Pero vete pa' allá arriba tú, 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 tú! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Y yo me quedo pa' para que no te vayan a seguir a ti! ¡Uno! ¡Ay! ¡Tú pez, tú pez! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Hala, un golem! ¡Un golem! ¡Un golem! ¡Esperate! ¡Tú pez, tú pez! ¡Tú pez! ¡Ven, ven, vas tú! ¡La otra ronda, la de atrás! ¡Ay! ¡El arco regutó! ¡Algo que tenemos que decir, chicos! ¡Es que cada vez se va poniendo más difícil todo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uuuh! ¡Rojo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Rojo, rojo, 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 rojo! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Tú atrás, tú atrás, tú atrás! ¡Pero traelos, traelos hasta acá para yo ver la pelea! ¡Dale! ¡Cuando quieras! ¡Son pavos! ¡Son pavos! ¡Pero no se mueven! ¡Végales! ¡Pero qué! ¡A ver! ¡No se mueven! ¡No, no, 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 no! ¡Me persiguió un pavo! ¡No! ¡Ole! ¡No! ¡Espérate, te mató un pavo! ¡¿Qué me mató?! ¡Mueve el pavo! ¡Espérate, que queda uno, mira! ¡Que queda uno! ¡Ya, ya murió! ¡No, allá, allá adentro, mira! ¡Ah, ya quedó! ¡Voy por él! ¡Voy por él, ve por él! ¡Voy por él, ve por él! ¡Toma! ¡Pero un punto menos para Ale porque acaba de perder! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh, sí! A ver, a ver, a ver. ¡Yo voy a oler! ¡Pero tú vas a morir! ¡Pero tú vas a morir! ¡Ah, puede ser! ¿Quién sabe? La vida está llena de sorpresas. ¡Wow! ¡Azor! ¡Vamos, Ale! ¡Corre, corre, corre! ¡Espérate, quédate tú ahí! ¡Ya te los traigo, compañero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo miro desde acá arriba! ¡Yo miro desde acá arriba! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Que son muchas! ¡Que son muchas, Ale! ¡No puedes! ¡Pero fíjales! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pero espérate que estoy! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, por este! Espera, tengo que terminar el limiter. ¿Qué haces? Toma, 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 toma. ¡Pero va por mí! Ahí está, ¿ya están todas? ¡Ya están todas, pero un punto menos porque moriste! ¡Ay, no! ¡Qué trampa! Ven, vas tú, vas tú, vas tú. ¡Vamos dos puntos rojos! ¡Vamos dos puntos rojos! ¡Ajo los dos! ¡Dale, dale! ¡Perde! ¡Ay, ya! ¿Qué haces? ¡Ay, pero ¿por qué te metes? ¿Qué haces? A ver. ¡Perde, ahorita sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Epa! ¡No me pegues! ¡Ay, espérate, yo me voy, yo me voy lejos porque no quiero que me haga nada! ¡Pero mira, 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 mira! ¡Para que no te pase nada, súbete, súbete! ¡Ya, ya estoy acá! ¿A dónde? A ver. ¡Aquí, aquí, aquí, mira! ¡Hala, muchas gracias! ¡Ay, espérate, rompe esa escalera porque si no me muero! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué se viene! ¡No! ¡Crippers! ¡Crippers, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Uno, dos, vamos! ¡Ay, no, que respawnean! ¡Ah, no! ¡No, no, no respawnean! ¡Dale, dame la, quédame la, que queda el último! ¡Cuál falta, cuál falta! ¡Queda ahí el amarillo nomás! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Súbete, súbete, dale, súbete, dale! ¡Que voy a abrir esto rápido! ¡Uno! ¡Preparado! ¡Ahí está! ¡Rompe, rompe, 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 rompe! ¡Uno, dos! ¡Ahí está! ¡Sí! Espérate, yo voy a prepararme para correr por acá, ¿se la salida? ¡Hola, corre, son muñecos de nieve! ¡Muñecos de nieve! ¿Pero cuántos son? ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Cuidado! ¡Uno menos! ¡Ah, que mueres! ¡No, no, no! ¡Uno, muere por mí! ¡Muere por mí! ¡Aquí queda otro último! ¡Dama! ¡Hala, lo mandaste a volar! ¡Ahora, dale! ¡Queda la última ronda! ¡Compañero! ¡Uh, dame arco! ¡Yo no quiero morir! ¡Ven para acá! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A ver, quita esto! ¡Te digo una cosa aquí! ¡Dime una cosa aquí! ¡Esperate, creo un repuesto! ¡Dime, dime! ¡Vas a perder! ¡Ay, sí! ¡Es lo que tú crees! ¡Dale! ¡Azul! ¡Azul! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Esto sí va a ser muy feo! ¡Esto va a ser muy feo! ¡Espera, ya, ya, ya! ¡Abre, abre cuando quieras! ¡Y prepárate para correr! ¡¿Qué haces? ¡Dos ponis! ¡No, son ponis! ¿Qué haces esto? ¿Pero qué son ponis? ¿Pero cómo te van a atacar ponis? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡Pégale, pegue! ¡Pégale! ¡Pero que le pegue! ¡No, no me pegue! ¡No! ¡Que viene por mí! ¡Hazte cargo, Ale! ¡Ale, se murió 20 años atrás con retraso mental! ¡Apenas se murió! ¡Ale! ¡Quítame tus ponis de encima! ¡Espera, es otra tuya! ¡Sí! ¡Es que los tengo acá encima, míralos allá! ¡A ver! ¡¿Pero dónde estás? ¡Uy, uy, uy! ¡Me morí! ¡Uy, sí! ¡Los ponis! ¿Ya? ¡Miro! ¡Ya, que lo tienes que irán! ¡A ver, un punto menos para ti! ¡Eso muerte mía no valió! ¡A ver, punto menos! ¡Pero por qué te moriste! ¡No, pero yo no morí por mi ronda! ¡Morí por la tuya! ¡Dale, a ver, me voy yo! ¡Dame el arco! ¡Ale, dale! ¡Voy a disparar yo! ¿Cuál falta? ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué amarillo, rojo, verde! ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡No, no, espérate! ¡Tú súbete! ¡Que aquí sí vas a salir! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me subo! ¡Yo me subo! ¡Aquí la cosa se va a poner fea, compañero! ¡Uno! ¡Tú puedas! ¡Ah, yo creo que vas a morir! ¡Sí! ¡Ah! ¡Los calamarsitos! ¡Pulpos! ¿Pero qué hacen pulpos? ¿Cuántos son? ¿No son calamarsitos? ¡Toma! ¡No sé! ¡Son pulpos calamarsitos! ¡Vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Por este! ¡Pero qué pasa! ¡Esa es trampa! ¡Es ellos! ¡Mátalos, mátalos! ¡Pero deberían de estar en el mar! ¡No aquí! ¡Queda uno acá arriba! ¡Mira, queda el último! ¡No! ¡Por mi punto! ¡Ahora! ¡Aquí queda uno! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Como has muerto! ¡Un punto para ti también! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ven más tú! ¡Dale! ¡Dame el arco! ¡A ver! ¡Te queda el rojo y el verde, compañero! ¡¿Quiere el rojo?! ¡Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Esperate! 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 ¡Ya me subo primero! ¡No! ¡Lo abrí! ¡No! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Que me viene uno! ¡Me está atacando uno a mí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uno! ¡Ya muertos! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Lo lograste! ¡Queda el último! ¡Claro que sí! ¡Dame el arco! ¡Dame el arco! ¡Dame el arco! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Pero por qué ven! ¡Y! 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 ¡Listo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Queda el último compañero! ¡Mira eso! ¡No sabía qué va a ser! ¡Solamente hay unas alas ahí al frente! ¡Ah! ¡Pero yo creo! Yo creo que es un... ¡Un perro! ¡Yo también creo que es un wow wow! ¡A ver! ¡Verte! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo me subo acá! ¡Ale! ¡Pase lo que pase! ¡Yo te quiero! ¿Vale? ¡Yo te quiero también y mucho! ¡Ahí tengo miedo! ¡Ahí tengo miedo! ¡Ahí tengo miedo! ¡A ver! ¡Espera! ¿Eres consciente que lo que pase en este momento va a definir muchas cosas? ¡Va a definir muchas cosas compañero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pero no salió! ¡Qué puso! ¡Qué puso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salió! ¡Salió! ¡Es un dragón! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Esta batalla está picando! ¡No! ¡No! ¡Que me muero! ¡Que me muero en serio! ¡De verdad! ¡No puedes! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te ayudo! ¡No! ¡No! ¡No me ayude! ¡Espera! ¡No! ¡Vas a morir! ¡No! ¡No! ¡Es que está! ¡Es muy rápido! ¡Espérate! ¡Ven para acá, dragón! ¡Ven para! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡Tenemos correr! ¡Corre! ¡Tenemos correr! ¡Espérate! ¿Dónde está? ¡Que va por ti! ¡Que va por ti! ¡Mira! 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 ¡Los dos contra él! ¡Los dos contra él! ¡Dale! ¡Vete primero! ¡Vete primero! ¡Dale! ¡No! ¡Pero por qué yo! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Le ganamos! ¡Hemos ganado al dragón! ¡Pero Ale me ha ganado a mí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Un punto de no para ti! ¡Pónselo ahí! Bueno, se lo pongo aquí. ¡Chicas! ¡Espero que les haya gustado! ¡Me ha hecho ese video! ¡Ya saben que ganó Ale! ¡Es porque me tocó lo más difícil a mí! ¡Ale le tocó cosas muy fáciles! ¡Espero que nos haya gustado muchísimo! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!